Música Era las 10 de la noche, piloteaba mi nave Era mi taxi un Volkswagen, del año 68 Era un día de esos malos donde no hubo pasaje Las lentejuelas de un traje, me hicieron la parada Era una rubia preciosa, llevaba minifalda El escote en su espalda, llegaba justo a la gloria Una lágrima negra rodaba en su mejilla Mientras que el retrovisor deseaba que panturrillas Subió un poco más Música Cruzaba la pierna Sacó un cigarrón o algo extraño, esos que te dan risa Le ofrecí fuego de prisa Y me temblaba la mano Música Le pregunté por quien llora, me dijo por un tipo Que se cree que por rico, puede venir a engañarme Música No caiga usted por amores, debe de levantarse Me dije Puente con un servidor si lo que quiere es vengarse Y me sonrió Que es lo que hace un taxista seduciendo a la mina Que es lo que hace un taxista construyendo una herida Que es lo que hace un taxista enfrente de una dama Que es lo que hace un taxista con sus sueños de cama Me pregunté Me pregunté Me pregunté Me pregunté Me voy abrazando y besando a una humilde muchacha Es de clase muy sencilla No sé por su facha Me sonreía en el espejo y se sentaba de lado Yo estaba idiotizado Con el espejo empañado Me dijo Dobla en la esquina iremos hasta mi casa Después de un par de tequilas Veremos que es lo que pasa Para que describir lo que hicimos en la alfombra Si basta con resumir que le besé hasta la sombra No se sienta usted tan sola, sufre aunque no es lo mismo Mi mujer y mi horario han abierto un abismo Como se sufre en ambos lados de las clases sociales Usted sufre en su mansión Yo sufre en los arrabales Me dijo Me pregunté ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista cuando un caballero Suicida con su mujer en horario? Yo espero Me pregunté Me pregunté Me pregunté Desde aquella noche ellos juegan a engañarlo Se ven en el mismo bar Pero la rubia para el taxi siempre a las 10 y en el mismo lugar 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 Que es lo que hace un taxista seduciendo a la vida Que es lo que hace un taxista enfrente de una dama Que es lo que hace un taxista con sus sueños de cama Lugar 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 Gracias por ver el video.